Hola, un cordial saludo a todos. No hace mucho acabo de hacer un vídeo hablando de esta misma página de DameFans y de cómo conseguir 5.000 monedas por hacer un vídeo de 5 minutos. No sé si lo recordaréis. Pues bueno, aquí estamos de nuevo. Y la vez anterior, claro, no pude mostrar el último paso porque aún estaba haciendo el vídeo y no lo tenía subido. Y entonces no podía poner aquí la URL del vídeo. Pero ahora ya hice el vídeo, lo he editado, lo he subido a YouTube y ahora ya puedo aquí compartirlo, dejar mi comentario para que estos señores me lo revisen y me den mis 5.000 monedas. Claro que a eso vamos. Pues bueno, el tema se trataba que para reclamar el premio debes responder a este post con la URL del vídeo, verificarán mi vídeo y acreditarán las monedas. Así que ahí voy. Aquí pongo... voy a poner... Pan, 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 pan... Ahí está. Hola, ¿qué suma más difícil? Ponen 45 más 39. Voy a utilizar... Voy a tener que utilizar la calculadora. ¡Qué fuerte! No podían poner un 2 más 3 o algo así. A ver... 45... Es que ahora no me apetece pensar matemáticas. 84. Vale. Correcto. Y a ver... ¿Qué ha pasado? Aquí está mi post. Aquí está mi vídeo en más de 5 minutos. La URL del vídeo aquí abajo. Y ala... Ahora esperar a que revisen el vídeo. Y me ingresen las 5.000 monedas. Y bueno, con esto ya termino y ya lo completo. Y ya lo añadiré al otro vídeo o lo enlazaré de alguna forma para que veáis todo el proceso. Ahora que hice esto, pues bueno, me toca esperar. No sé cuánto tiempo van a terminar o van a terminar. En revisar el vídeo y en ingresarme, sumarme a estas 2.000, otras 5.000 monedas. Pero bueno, lo que estoy viendo es que tendré que hacer otro vídeo otro día para cuando me las ingreses mostraroslo. Mientras, pues me despido de vosotros. Vale. Ya nos vemos en el vídeo siguiente. Un saludo, salud y buenas tardes a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!